Buenos días, presidente. César Huerta de la revista Polemón. Presidente, los medios tradicionales en México, como usted nos dijo hoy, pues han atacado a su gobierno como no se veía antes. Han sido no solo mentirosos, sino en algunos casos hasta golpistas. Por ejemplo, Teba Azteca llamó a no hacerle caso a su gobierno durante la pandemia. Usted ha aguantado, respondido y colocado el quehacer periodístico en la agenda. No solo del llamado círculo rojo, sino de la gente, del pueblo. La gente ahora habla de los medios y los critica y genera una discusión al respecto en las redes sociales, en las calles y en las plazas. ¿Qué piensa de lo que sucederá con los medios de comunicación en el próximo sexenio? ¿Qué consejos le daría a la virtual presidenta Claudia Chembaum para lidiar con las campañas de odio, las mentiras, la desinformación, que seguramente lanzarán algunos de esos medios y serán reforzadas con bots y troles en las redes sociales por la oposición? Bueno, la verdad es que la próxima presidenta constitucional, hoy presidenta electa, es muy inteligente, es una mujer con convicciones, con principios. Lo dije en Sayula, Veracruz, el domingo. Yo pienso que una vez asumiendo la presidencia de México, Claudia Chemba se va a convertir en poco tiempo en la mejor presidenta del mundo. Presidente o presidenta del mundo. Conozco a la mayoría de los presidentes o sé de ellos de los primeros ministros, jefes de Estado de Asia, de África, de Europa, de América y sé lo que estoy diciendo. Va a tener a lo mejor competencia con el primer ministro de la India, Modi, pero ahí por razones también muy especiales que no quiero tratar ahora. Porque ese es el mejor posicionado. El primer ministro Modi. Pero que se prepare el ministro Modi, que es nuestro amigo, porque le va a ganar la próxima presidenta de México. Yo no pude, siempre me quedé en las encuestas. En segundo lugar, solo en una ocasión, pero de manera transitoria, estuve creo que medio punto arriba de él. Pero él arriba, siempre. en las mediciones de una empresa consultora estadounidense, Morning Consult. Entonces, es una dicha enorme el que podamos, los mexicanos, los mexicanos, tener la tranquilidad de que vamos a tener una extraordinaria presidenta, una mujer de nación, no solo mujer de Estado, porque antes se hablaba, hombre de Estado. y no, lo más importante es ser hombre de nación, pero en este caso no es solo mujer de Estado, de primer orden, sino mujer de nación. todo lo relacionado con los medios y los grandes asuntos que se tienen que estar tratando, los va a manejar muy bien, mucho muy bien. Es excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado al país, a México. No hablo como integrante de un movimiento de transformación al cual ella pertenece y fuimos precursores de ese movimiento, no solo hablo de eso, hablo del interés general, hablo de todo el pueblo de México, de mi deseo de que nos vaya bien a todos y estoy optimista con la llegada de Claudia. Ya hasta le podría entregar mañana y en vez de que se altere la vida pública, no solo se mantendría, sino empezarían a verse mejoras, como va a suceder, porque son circunstancias, la política es tiempo. A mí me tocó una etapa distinta. Me tocó iniciar la transformación junto con millones, luego era empezar a centrar las bases, las nuevas reglas. además, muy poco tiempo y nos llega la pandemia que tanto dolor y tanto daño nos causa. Afortunadamente pasa la pandemia y vamos retomar el proyecto de transformación y hemos avanzado bastante, pero tuvimos que enfrentar pues todo el empecinamiento de mantener vigente el régimen de corrupción y ahora ya es distinto. No es igual que imagínense si les hubiese funcionado toda la campaña de calumnias, toda la guerra sucia y hubiésemos ganado nuestro movimiento de transformación pero con poco margen. ¿Cómo quedaba la nueva autoridad? Pues es muy sujeta a tener que escuchar que no acepta proposiciones indecorosas, que resultó que el pueblo dio todo su apoyo. Se burlaban cuando se hablaba del Plan C, por eso todavía no vuelven en sí. entonces lo que decía de manera muy franca, sincera, Zahid, se pensaba que estaban casi empatados e incluso podía ganar la señora Xochitl, pero resulta que hay un resultado único, histórico, obtiene Claudia 36 millones de votos. Ahora están con lo de la sobre representación, se ven mal, porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo. ¿Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la Constitución, en la ley de la materia cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley la elección pasada del 21, la elección del 18 y ahora dice está mal y no importa si se viola la Constitución y no importa si se viola la ley y los que estaban porque hay constancia pública nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso porque perdemos tiempo y además es darle importancia a gente muy hipócrita porque el anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia como digo una cosa digo la otra o sea ahora ya ¿cambió? ¿el otro señor Ciro Murayama igual? y dicen no es que lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución y qué más que no la ley es la ley entonces con un descaro y un cinismo están comiendo